Pues aparentemente no tenía problemas con nadie, ella se dedicaba a la prostitución, pero nunca tuvimos indicios de que la estuvieran amenazando, como dicen por el narco, por vendedora de drogas, por nada de eso, sino que, yo pienso que por robarla, tres pesos de ir a su casa, no se los quiso dar y la avalasean, desgraciadamente. ¿Toma con sorpresa a la comunidad? Yo acababa de hablar con ella hace media hora antes, dijo, ¿qué vas a cenar? ¿Ya te preparaste para cenar? Sí, ya fui a la tienda. Incluso un amigo que estaba ahí con ella me dice que fue a la tienda y cuando regresó ya la encontró muerta, balaseada. ¿Ustedes pedirán a las autoridades que se esclarezca este asesinato, dado que luego hay casos de mujeres trans que tardan mucho en resolverse? Sí, claro, yo en contacto con los de la comunidad GAE, vamos a hacer énfasis de que se esclarezca este hecho, porque pues no es preciso de que se quede así impune, para nosotros fue el ícono de la comunidad. ¿Qué representa ella o qué representaba ella para ustedes? Sabemos un poco de su pequeña acción que hacía, pero realmente, ¿cómo fue ella con ustedes como integrantes de la comunidad? Pues como le repito, muy amable, muy servicial, muy, muy, sí, ayudaba a todo mundo, muy altruista, ayudaba a todo mundo, como le digo. En todo el estado de Guanajuato anduvimos ayudando a gente, en coordinación con Ricardo Gómez y Ricardo Farrera. Con ellos nos dirigíamos mucho, también con Rubí Araujo, de Guanajuato, una exregidora. Pues va a meter un oficio para que se esclarezca también todo esto, porque no es posible que quede impune, que ya la mataron y pues ya ahí quede todo, y va a hacer gestiones para esclarecer todos los hechos.